Ayer no estuvo en vilo la desaparición primero de una aeronave que después supimos había tenido un problema o una falla técnica. Eso por supuesto lo pudimos conocer después. En principio se había perdido el radar y había gran preocupación. La aeronave había perdido contacto con los radares cerca de las 13 del mediodía de ayer. Después comenzó una intensa búsqueda que terminó con el paradero del helicóptero de patente LVCKN de color negro. El último contacto con el radar se había producido a 20 kilómetros de Tupungato. El vehículo había partido de la puntilla con destino al Valle de Uco. Tuvo que aterrizar de manera forzada por problemas mecánicos en la ruta 89 al pie de la cordillera. Y vamos a recordar que en esas dos horas más o menos que duró la búsqueda, esta se hizo por aire y por tierra. Y participó personal de la policía junto con los helicópteros, incluso con médico a bordo. Había tres tripulantes en la nave, en este helicóptero. Y Walter Quiroga fue el protagonista de esta jornada porque era quien estaba al mando del helicóptero. Quien pudo confirmar hoy, en diálogo con Radio New Will, que se trató de una falla técnica, lógicamente. Y agradeció, por supuesto, el haber resultado ileso. Él y las dos personas con las cuales viajaba. Pero vamos a escuchar un fragmento del audio de esta mañana en Radio New Will. Salimos caminando los tres que íbamos en el helicóptero. No sufrimos ni siquiera un rasgueño. Y en el tramo final del aterrizaje, una pequeña falla. Ya lo va a ilucidar el personal técnico. Y hubo que tomar la decisión de continuar la maniobra y, bueno, tener un pequeño golpe para amortiguar la caída, como fue. O podríamos haber, si se hubiera tomado otra decisión, tal vez en este momento no estaría hablando yo con ustedes. Estoy bien y más que nada la gente que yo llevaba, que era lo que más importaba. Claro. ¿Y qué falla fue, Walter? Y una falla de potencia en el motor. Así que, bueno, era prácticamente insalvable ya a esa altura. Cuéntenos la sensación suya en ese momento. ¿Usted conoce este tipo de perfectos rápidamente? Siempre uno tiene que estar atento a los perfectos. Y son maniobras de seguridad y de emergencia que continuamente se tienen que practicar. Y se enseñan cuando uno está iniciándose en la actividad aeronáutica. Siempre tiene que saber de que pueden haber fallas. Y pueden haber distintas situaciones riesgosas a la cual uno en fracciones de segundo tiene que tomar una decisión. Y si se equivoca puede ser terrible. Gracias. 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 Gracias.